Señor director, respetados profesores, queridos compañeros públicos generales, en esta mañana les voy a declamar un poema que lleva por título Colca al Pueblo Benito. En su nueva raya de mi escuela Manuel Lora Camones, cuyas netas riman así. Colca al Pueblo, hermoso, ¿dónde nací? Eres el valle más incomparable, adornados de verde eucalipto y son con el pleno florecimiento. Un pueblo bendito de mujeres muy hermosas, en tu corazón el maíz verdeor, al marillar el trigo, florecer las azucenas, tallas y claveles. Colca, querido, de mis recuerdos inolvidables, donde los músculos cantan con alegría, en las mañanas me acompañan en mis momentos de soledad. ¡Qué hermosos, Paitán! Estos monas frías, ellos son los varices radiantes, como sus rayos hermosos, cantantes que abrigan mis manos, frías, como el rayo radiante que alumbra mi vida, donde mi gente es un nuevo lugar, cuyo al torcillo sería López Mara, son muy hermosos de mi padre, gracias. ¡Adiós!